Buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por asistir a este concierto tan esencial. Vamos a presentar tres ciclos de canciones populares de Arturo Duro. Seis canciones populares argentinas, seis canciones populares españolas y un ciclo de seis canciones populares. El primer ciclo, seis canciones populares montañesas, es una colección de canciones compuesta de Marisobrano y Viano y es encarnada por seis demás montañeses. Caquijuca, La vieja y el candil, La fuente y la moza, Los tus ojos nena, Darme la mano a Roma por la costa de Avellano y Añerana o Mozuca también a Marisobrano. En 1939 Arturo Duro Vinal se presentó con esta colección de canciones a un concurso de composición, un concurso nacional de composición dedicado y obtuvo el segundo premio. Sin embargo, nos estrenarían hasta 17 años después, en 1996, con un gran éxito. En este ciclo, les usaremos canciones de ronda, baile, robería montañesa, que se van acertando en tempo y en ambiente. Esperamos que se ha desolado. Y he presentado cada uno de los tres ciclos. Muchísimas gracias también a la área de cultura, del excelentismo entre medio y nuestro, que gracias a ellos que estamos aquí. Y bienvenidos a la familia del compositor que nos ha preparado esta noche. Sin más, les acepto al pianista, Menchun Keogés, que los traga la noticia de Duda. Un servidor, el reto de Duda. Gracias. Endesa ¡Gracias! 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 A las dos de la mañana es una antigua costumbre Hay más viejas en la cama que un cielo serán mujeres Hay más viejas en la cama que un cielo serán mujeres Hay más viejas en la cama que un cielo serán mujeres Hay más viejas en la cama que un cielo serán mujeres La boca que te dores, siempre está de su alma rellía, la doces dores, rájame los alamones que sigan la luz. Rájame los alamones que sigan la luz. Rájame los alamones que sigan la luz. Rájame los alamones. Rájame los alamones que sigan la luz. Rájame los alamones. Aplausos. 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 ¡Ay, tu mozúcar crece en las Vegas! ¡Ah, que divuelvisi en las Vegas! ¡Ay, tu mozúcar crece en las Vegas! ¡Ah, que divuelvisi en las Vegas! ¡Ah! ¡Aplausos! Bueno, después del título de seis canciones populares montañezas, vamos a seguir, con seis canciones populares españolas. La colección, compuesta originalmente para pecho suprano y piano, fue escrita en el verano de 1941. Está encargado por seis temas populares de diferentes regiones españolas. Leonesa, quien ha quitado el ramo de la albeda. Gallega, Kenche de Beira de Odeira. Montañesa, agua del río Corre, la de la Fuente Camansa. Toledano, una vieja, muy vieja, viejo al pan duro. Mayorina, Búsquedet, si vas al Gé. Y extremeña, llevo entrando en tu calle, hermosa, flor de Romero. Sin más, les dejo en las Vegas, con mis peores, el cielo. ¡Aplausos! 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 Gracias. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo que subir al puerto, al puerto y a la montaña. Tengo que subir al puerto, al puerto y a la montaña. Tengo que subir al puerto, al puerto y a la montaña. ¡Bravo! 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 ¿Entendrán...? ¡Bravo! ¡Bravo! Pues podría irmeosistriles, ¡genades! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!